Capítulo 1 Capítulo 1 Domingo 16 de mayo Aproximadamente a las dos y media de la madrugada Cheryl Hughes se encontraba en el cruce de las calles Center y Fremont Esperando a una amiga para que la acompañara a casa Cheryl Hughes tenía 23 años Medía un metro sesenta y cuatro de estatura Y pesaba 54 kilos De pelo rubio y ojos castaños Había terminado su trabajo en el casino Gold Dust Estaba cansada y hambrienta Pero como hacía siempre Recorría a pie las ocho manzanas Que la separaban de su apartamento Situado entre la novena y la bricha Cheryl Hughes no podía imaginar El destino que la guardaba ¡Belda! 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 El vampiro de la noche Que extraño No hay ninguna evidencia de sangre en este cuerpo Hagamos otra comprobación Veamos ahora Es increíble Empezad a analizarle las vísperas Mientras voy a telefonear al fiscal del distrito Y no comentéis esto con nadie Me enteré del suceso dos días después Estaba a 160 kilómetros Disfrutando de las primeras vacaciones Que había tenido en tres años Y volvía porque al parecer El asunto era importante Por lo visto solo yo podía ocuparme de él Así pensaba nuestro director Anthony Vincenzo De quien se rumoreaba Que su padre abandonó la ciudad al nacer él Tal vez no sea cierto Pero yo lo creo Aunque en realidad lo sorprendente Es que su madre no se fuera también Buenos días esclavos ¿Qué significa esto? Colchak el caso es tuyo Un crimen de tercera categoría Te repito que es tuyo ¿Y esos qué? Están con otras noticias Mejoras de aspecto cuando te enfadas ¡Fuera! Claro Primer paso El hospital general Para ver a uno de mis colaboradores de confianza Por lo menos antes solía serlo ¡Hola, Cam! Ah, creí que ya te habían echado del colegio de médicos Y yo que no te vería en dos semanas Sí, no me lo recuerdes Bueno, se trata del caso de Cheryl Hughes ¿Por qué certificáis la causa de la muerte como no determinada? Pregúntaselo al forense Ah, vamos ¿No eres mi confidente? ¿No he hecho yo la vista gorda en esas operaciones ilegales que practicas en los lavabos? Vamos, John Dime la verdad ¿Encontrasteis algo anormal en la autopsia? No, solo que no vimos sangre No me digas Perdona, pero solo soy un médico que en ocasiones se apiada de un periodista en decadencia Ya nos veremos cuando tenga el premio Pulitzer en mi bolsillo Segunda visita Del casino Gold Dust Para tener una conversación con Gail Foster Una de las compañeras de trabajo de Cheryl Hughes Y por cierto, muy buena amiga mía Pobre Cheryl, su muerte me ha afectado mucho No hables de ellos si no lo deseas No, no, quiero ser útil si es posible Dicen que no se relacionaba con chicos No, al menos que yo sepa De vez en cuando salía con alguno Pero nunca repetía con él mismo No creo que le gustaran los hombres ¿En serio? Sí Incluso aprendió karate por si alguno se propasaba con ella De modo que era karateka ¿Sí? Cinturón marrón Ah, ahí está, Ger, te dejo Adiós En las grandes ciudades el asesinato de una joven apenas provoca una leve reacción Las Vegas no es excepción Sin embargo, otro suceso conmocionó la ciudad Jueves 20 de mayo, 7 y 2 minutos de la mañana Está allá abajo Yo la descubrí, pero no he tocado nada Está bien, está bien Tom, que preste declaración ¿Cómo llega tan tarde, Colchak? Tuve un pinchazo ¿No se ven pisadas alrededor? ¿Es eso posible? Si ha sucedido, debe serlo ¿Cómo habrá llegado hasta ahí? Vamos a averiguarlo Bonnie Reynolds, 27 años Divorciada Empleada en el bar del casino Herald Room Fíjense en el cuello Parece que ha perdido mucha sangre Cheryl Hughes también murió desangrada Eso no es de su inconveniencia Solo era un comentario Desde luego ha muerto desangrada Pero la sangre no la ha perdido aquí ¿Tenéis algo? Hemos encontrado este bolso Y también hay señales de lucha aquí Ninguna huella en medio Solo nuestras pisadas ¿La lanzaría por los aires? ¿Quién te ha dicho que Bonnie Reynolds había tomado café antes de morir? ¿El forense? No puedo creerlo ¿Y quién te habló de que las dos muertes guardan relación? ¿La policía? Eso no es frecuente ¿Y cómo sabes que Cheryl Hughes murió desangrada también por el forense? Eres un portento de imaginación Porque cómo deduces que hay un maníaco superdotado que anda suelto por Las Vegas Esto es impugnable Yo no me lo he sacado de la mano Ya sé que estás desmoralizado Para un gran periodista como tú informar sucesos es bajar puntos Verás, yo no... Puesto que prefieres grandes titulares para tus artículos Siendo famosa encontrarías trabajos a tu medida Oye, creo que no... ¡Escucha! Limítate solo a informar No quiero cuentos de hadas ¡Ah, Kolchak! No te metas a policía Si hay algo nos lo harán saber Conocen su trabajo así que utiliza tu cabeza y déjalos en paz Ya se desenvuelven sin aficionados como tú Viernes 21 de mayo 8 y 6 minutos de la mañana Apartamento de Karol Hanachek Trabajaba de camarera en el Bird of Paradise Show Lunch Volvió a su casa alrededor de las 2 y cuarto de la madrugada Se sirvió un vaso de leche Abrió la puerta trasera de la cocina por razones desconocidas Y murió como las otras Súbita, silenciosamente Sin despertar a su compañera de habitación Que se encontraba solo a unos metros Empezaba a vislumbrarse un cierto método en los crímenes Y era poco tranquilizador Pero las autoridades le dieron poca importancia Me gustaría explicarte Mira, Karl No eres el único a quien le gusta jugar a detectives Los funcionarios de la oficina del sheriff son muy competentes Y no te necesitan Créeme, es curioso oírte decir eso Porque ya llevamos 3 crímenes, Bernie Al parecer el asesino es un tipo muy fuerte, quizá demasiado Y anda suelto por ahí matando chicas Y lo que es más importante, dejándolas sin sangre Pareces muy enterado Claro, nadie se lo imagina Pero lo sé ¿Cuál es la postura del departamento? No creo que debamos intervenir, al menos por ahora Pero al menos podrías investigar extraoficialmente para mí ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, lo primero que yo haría es indagar en todos los hospitales del país Por si alguno tiene cadáveres como los de nuestro caso Es decir, con síntomas de haber muerto de sangrados También investigaría en los manicomios y casas de salud Por si dejaran salir algún paciente que creyera ser el conde Drácula Solo así sabríamos algo ¿Acaso crees en los vampiros, muchacho? Qué gracioso, muy ocurrente Mira cómo merdió Bueno, ¿lo vas a hacer o vas a quedarte ahí sentado bebiendo cerveza? Déjame pensarlo Mientras tanto espero que no te desilusione Saber que la policía comparte nuestros puntos de vista Vaya En cierto modo Están esperando un informe especial del forense Y de dos expertos patólogos para que den su opinión sobre las muertes Y los pormenores de las mismas ¿De veras? Hola, Val, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes que me gusta este sitio? ¿Qué creo? Si quieres oír ese informe reúnete conmigo en la oficina del sheriff a eso de las seis y media Muy amable No me des las gracias Y procura no faltar Señor Kolchak, al teléfono, por favor Señor Kolchak Carl Kolchak, al teléfono, por favor Kolchak Hola, Carl Esto te puede interesar Han asaltado el hospital Parkway ¿Asaltado en busca de qué? ¿Dinero? ¿Drogas? ¿Instrumental? ¿Sangre? Exactamente Se han llevado toda la del banco Sin dejar nada ¿Qué tipo de sangre? Al parecer eso les tenía sin cuidado Sí John Te tendré al corriente Bien, pero Sobre las seis y media de la tarde Acudí a la cita que me había dado Bernie Estaban presentes a parte de dos colegas de la prensa El representante de la oficina del sheriff, Warren Richard Thomas Payne, de la oficina del fiscal del distrito El capitán Edward Masterson, de la policía de Las Vegas Y mi viejo camarada Bernie Jenks Ansiábamos saber más detalles Cosa que hizo el imperturbable doctor Robert McKirkey Médico forense Se ha comprobado que en los tres casos La muerte sobrevino con rapidez Aproximadamente en menos de un minuto En su lucha con el agresor Sufrieron pequeñas heridas Y la sangre, mediante algún dispositivo de succión Fue extraída rápidamente Esto explicaría la falta de sangre en las víctimas Y que tampoco la halláramos donde se descubrieron Doctor, soy Kolchak, del Daily News ¿Qué cree usted que pudo ocasionar esas heridas? Tienen cierto parecido a la mordedura de un perro de tamaño normal ¿Qué quiere decir con eso de un perro? ¿Intenta convencernos de que el asesino fue un perro? No he querido dar a entender Que las heridas fueran realmente causadas por un perro Solo que eran similares a las que podría haber producido un perro Un matiz importante es que encontramos en las heridas del cuello Otra sustancia mezclada con la sangre Me refiero a saliva ¿Cómo saliva? Pues sencillamente eso, Sheriff Saliva humana Si McGirky hubiese sugerido que los asesinatos Podían haber sido cometidos por una mariposa gigante No habría podido causar mayor sensación Sigamos ¿Ha dicho humana? ¿Acaso insinúa usted que esas mujeres fueron mordidas en el cuello Por un hombre? De momento las pruebas parecen evidentes Sin embargo no puedo afirmarlo rotundamente Solo estoy seguro de que las víctimas murieron de shock debido a una pérdida masiva de sangre Doctor McGirky ¿Es posible que mataran a esas mujeres mordiéndolas en el cuello con el decidido propósito de beber su sangre? Colchak, le recuerdo que está aquí por mutuo consentido de nosotros Consenso ¿Qué? Se dice consenso Bueno, o se diga como se diga, cállese de una vez Creo que puedo responderle Conocemos algunos casos en que personas con trastornos mentales han llegado a creerse vampiros En los años 20 hubo en Alemania un individuo que utilizaba los dientes para desgarrar... Nosotros no estamos aquí para llegar a ninguna conclusión sobre quién o qué mató a esas mujeres Es posible conocer el tipo de sangre de una persona por su saliva Si yo fuera usted buscaría un individuo anémico y con una rara enfermedad sanguínea Bueno, a mí no me importa el estado físico del asesino Pero sé que ese individuo está en la calle Y apostaría que se dispone a matar de nuevo a menos que le detengamos Masterson ¿Qué han averiguado sus hombres sobre ese posible sospechoso de quien me hablo? Bueno, una enfermera ha declarado Que un desconocido me rodeaba por el hospital la pasada madrugada Al parecer era un tipo alto y enjuto, iba vestido de oscuro Y daba vueltas por el sector refrigerado del almacén En donde se guardan la sangre y el plasma No le prestó mucha atención en aquel momento Pero al hablar con el encargado Supo que nadie de esas características se encontraba de guardia en ese departamento Su descripción es la siguiente Raza blanca, adulto Alrededor de un 85 de estatura Con un peso aproximado de 80 kilogramos Pero oscuro Así pues, nuestra misión será buscar a un hombre con residencia en la ciudad O tal vez forastero, que a lo mejor ya la ha abandonado Vigilaremos aeropuertos, estaciones de ferrocarril y autobús Autopistas y con suerte lo encontraremos Si es lo bastante estúpido para seguir aquí después de tres crímenes Y nada más, ¿alguna sugerencia? Adelante, muy bien, concluyamos Gracias, doctor Mac Mac Gracias, doctor Señor Payne Creo que no debería rechazar la teoría que el señor Colchak ha expuesto hace unos minutos Es posiblemente un tanto especulativa, pero no del todo descabellada Colchak Es necesario que destruya la cinta Toda esa historia del vampiro No debe salir de esta habitación Hasta que detengamos al culpable nos informará sobre la verdadera causa De la muerte de las víctimas No quiero rumores ni sensacionalismo Oficialmente la causa de las muertes está sin determinar No queremos que cunda el pánico Entorpezaría el trabajo de la policía y sería contraproducente Espero que lo entiendan Gracias a todos por su colaboración Ah, Colchak, venga Quiero hablar con usted Muchachos, no hay razón para seguir molestando al doctor Tengo preparada una declaración en mi oficina McGirky, vuelva al laboratorio Señor Colchak, se está convirtiendo en nuestra pesadilla No tendré más remedio que hablar con su jefe sobre usted Sería mejor que algún compañero le sustituyera en el caso a partir de ahora Ocúpese de sus asuntos, Colchak Y deje a los demás con los suyos Será mejor para todos Carl Lleva cuidado con lo que dices No conoces a esos tipos En un abrir y cerrar de ojos puedes encontrarte sin trabajo ¿Estás tú en la misma situación? Muchacho, no se puede hablar contigo cuando estás así Escúchame, aceptaré extraoficialmente cualquier noticia que traigas Pero hazlo en persona Aunque deberías mantenerte alejado de mí durante unos días En consideración a nuestra amistad ¿Acaso he dicho que era un vampiro? ¿Y qué es lo que has puesto aquí, si puede saberse? Creo que está claro Vampiro asesino en Las Vegas ¿Es el título o acaso estoy ciego? El reportaje lo dice claramente Si no lo he leído mal, utilizas la palabra vampiro Un sujeto desequilibrado Se imagina que es un vampiro y anda suelto por ahí Eso es noticia Si hay algún excéntrico deambulando por Las Vegas Ese eres tú He oído comentar la poca confianza que te tiene la policía No quiero historias de vampiros, ¿está claro? ¿Qué te parecería una edición especial bordeada de rosas En la que aparecería una entrevista a las víctimas En El Paraíso y de fondo un coro de ángeles cantando? ¡Me voy! Hola, cariño Creo que me he quedado dormida Sí, sí ¿Estabas diciéndome algo? Gail, cuando estoy a tu lado haces que me sienta enormemente feliz ¿Sí? Bueno, lo que te contaba es que Vincenzo debe tener razón El asesino es un hombre muy fuerte Sin ningún género de dudas es un hombre, debe serlo Alto, robusto y sádico Carl, ¿sabes que me alegra mucho no tener que ir a trabajar esta noche? Oh, claro, claro, cariño, te creo Sin duda, hay cosas mucho mejores Golchak Entiendo, voy enseguida ¿Qué ha pasado? Ese asesino otra vez Oh, no Solo que ahora, le han visto Todo ha sucedido en un instante Apenas pude verle la cara Pobre hija mía Ese individuo escapó en un coche No puedo creerlo Víctima número 4 Mary Brandon Bailarina 25 años 1 metro 70 de estatura 60 hermosos kilos de peso Como las anteriores, totalmente desangrada Al parecer, Bela Lugosi ataca de nuevo No bromee, era su hija Vaya Exacto, ha sucedido ¿El coche en el coche en el que escapó ¿Era moderno? No Creo Que era un modelo antiguo Un coupé marrón Llamaré a jefatura Bien Agente, ¿podría hacerle unas preguntas? Solo un momento Lo siento Lo siento, señora Soy Colchak del Daily News ¿Era su hija? Mi mejor contacto en Las Vegas Será siempre Helen O'Brien Trabaja como telefonista en el Palacio de Justicia Hola, Helen ¿Quieres información, eh? Aunque si no te interesa Eh, claro que sí Te diré lo que quieras Si lo sé No esperaba menos de ti Verás, la policía está buscando el coche del asesino ¿Podrías averiguar algo? Esto es mío Acepto el soborno Colchak Hola, Bernie Tengo el retrato robot del asesino 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 ¡Colcha! ¡Colcha! ¿Qué es lo que quieres, Vincenzo? ¿Una carta de presentación del Conde Drácula? ¡Fuera! ¡A largo de aquí! ¿Qué significa tanto fuera? ¿Qué estamos jugando? Ese loco se imagina que es un vampiro. Ya ha matado a cuatro, tal vez a cinco mujeres. Ha extraído hasta la última gota de sangre de todas ellas. ¡Esos son noticias, Vincenzo! ¡Noticias! Y nosotros somos un periódico y se supone que debemos publicar noticias, no ocultarlas. ¿Sabes perfectamente por qué lo estamos haciendo? No, dímelo de una vez. ¿No será quizá porque nos lo han ordenado? ¡Colcha, que eres un idiota! ¡O lo que es peor, un irresponsable! ¡Esos crímenes solo te interesan como titulares! Bien, pero ¿qué importa lo que a mí pueda interesarme? La realidad es que ocultamos noticias y manipulamos la información. En esta ciudad el sheriff, el fiscal, el juez, están al corriente de todo. Como lo sabe cualquier periodista de Las Vegas, por poco que lo intente, pero quien carece de información es el público. Por fin has dado con la raíz del problema. Los ciudadanos de Las Vegas no lo saben, porque da la casualidad de que habría nerviosismo si se supiera, aunque creo que ya empiecen a ponerse nerviosos. ¿Lo has entendido ya? Martes 25 de mayo, siete y media de la mañana. Helen O'Brien me había informado que la policía había conseguido una lista de 16 sospechosos. Todos habían sido descartados excepto uno, el propietario del coche Martin Lubin, que vivía en la Spring Mountain Road. Se comprobó que ambos datos eran falsos. El vendedor del coche se llamaba Fred Harley. Señaló un coche y le di el precio. No dijo nada, permaneció allí mirándome fijamente. ¿Otra vez usted? ¿Se puede saber quién le ha informado? Espere un momento, Sheriff, es largo de contar, pero... Se lo advierto, mantenga la boca cerrada. De acuerdo. Continúe. Bien, como le decía, se limitó a permanecer allí mirándome fijamente. Luego me comentó que le parecía demasiado caro. ¡Tres mil dólares, demasiado caro! Y siguió observándome hasta que al final se lo dejé en mil doscientos. ¿Lo reconoce? Vamos, déjenos hacer nuestro trabajo, Colchak. Recuerde que eso es lo pactado. Sí, es él, pero llevaba bigote. Bigote, ¿eh? Así que se lo vendió. Verá, al principio le dije que no. Pero interiormente algo me decía que era preferible no llevarle la contraria, con aquellos ojos enrojecidos y su voz. Un tipo inquietante para encontrártelo de noche. Toda mi vida he esperado una historia como esta. Toda mi vida. Y cuando la encuentro no puedo publicarla. Estoy seguro, las heridas en el cuello de Mary Brandon fueron disimuladas antes de que la fotografiaran. Sí. Cal, creo que si continúas así vas a conseguir que te despidan de nuevo. Porque, ¿cuántas veces te ha sucedido? Veamos, dos veces en Washington, tres en Nueva York, dos en Chicago y una o fueron dos veces en Boston. Toda mi vida he sido un fracasado. Mi historia se resume en ir de un lugar a otro sin encontrar un hueco. Aunque ahora creo estar en buena dirección. Gracias. Deberías dejar tu trabajo. ¿Por qué habría de hacerlo? Bueno, cariño, estoy preocupado. Han asesinado a cinco muchachas y todas trabajaban de noche. ¿Cinco? Sí, como lo oyes. Una chica llamada Shelley Forbes ha desaparecido. Apostaría que es la víctima número cinco. Oye, la ha quedado como nueva. Cal, tus conjeturas me han dado que pensar. ¿Qué sabes acerca de los vampiros? Creo que suelen llevar smoking y hablan con voz cangosa. Oh, ¿quieres hablar en serio, por favor? Y también van de un lugar a otro. Todo lo que deseaba saber sobre vampiros, pero temía preguntar. No te burles, quiero que lo lees. Vamos, ¿por qué? ¿Qué pasaría si el criminal fuese un vampiro? Oh, cariño, por favor. Al parecer se comporta exactamente como dice el libro. Bueno, ¿quieres leerlo? Sí, está bien, lo leeré. No seas niño, eres un excelente periodista y lo sabes muy bien. Estoy segura de que puedes sacar un buen artículo de este asunto. Ajá. Oh. Desde el principio de los tiempos han existido criaturas de la noche. Monstruos enloquecidos persiguen a la humanidad escribiendo páginas de realidad y ficción. El vampiro es uno de los personajes más estudiados y con mayor bibliografía. De noche el vampiro es virtualmente indestructible y solo teme al signo de la cruz. Al amanecer debe regresar a su ataúd, de lo contrario sería destruido por los purificadores rayos del sol. Es entonces en su muerte aparente cuando se le puede destruir, atravesando su corazón con una estaca de madera. Según la leyenda, la víctima del vampiro después de muerta revivirá de nuevo, aunque podrá ser destruida de la misma manera. El vampiro necesita sobre todo sangre y para ello la consigue de donde sea. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Se están robando en el banco de sangre! Está ahí dentro. ¡Auxilio! 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 Acompañaba en su ronda nocturna a un coche de la policía cuando se recibió la orden de acudir a un hospital de la parte antigua donde tenía lugar un alboroto. Acompañaba en su ronda. 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 Nosotros disponemos de... ...más de 600 hombres inactivo. Todos los permisos han sido cancelados. Y los turnos son de 16 horas. Un helicóptero trabaja desde el anochecer hasta la mañana. Hay coches camuflados patrullando las calles. Y todas las salidas están bloqueadas. Estamos recibiendo la máxima ayuda de la patrulla de carreteras. Y los hombres del sheriff. ¿Lo ha entendido? Claro. Repítamelo. ¿Qué tiene que hacer? Mostraré a los agentes de inmobiliarias de la CIDA a la fotografía de este tipo y preguntaré si se acuerdan de haber vendido una casa a alguien que se le pareció. Buen trabajo, muchacho. Ya puede ir. Aguarde un momento. Espere hasta que pierda el último dólar. Dickie, ¿soporta usted alguna vez la idea de ganar? ¿Ha dicho ganar? ¿Cansado? Verás, últimamente tengo la extraña sensación de que la policía no va a atrapar a ese asesino. Y tengo además otro presentimiento. ¿A qué te refieres? Que este caso es más importante de lo que pensaba. ¿Importante? Bueno, extraño. He visto un montón de cosas extraordinarias en mi vida. Pero jamás imaginé vivir una experiencia semejante. No irás a decirme ahora que al final vas a creer en los... ¡Shh! Ni los menciones. Coche 40 patrullando entre la Center Avenue y la calle 23. No vemos nada sospechoso. Atención. Código 1033 a todas las unidades. Repito, a todas las unidades. En Eskosni ha sido vista entre las calles Medellan y Fleming. Va al volante de un coche familiar color verde modelo 1969. A todos los coches. A todos los coches. Al parecer la identidad ha sido confirmada. Según las últimas informaciones se dirige por la calle novena en dirección a Fieldplay. Repito, dirección Fieldplay. Va en un coche familiar color verde modelo del año 69. Atención, atención. Coches patrulla 21 y 35 y jante hacia el sector indicado para completar el cerco. ¡Aaah! 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 ¡Alto! ¡Bien! ¡Ya es nuestro! ¡Vamos, hay que sacarlo del agua! ¡Voy a ayudarnos! ¡Aaah! 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 Viernes 28, 3.30 de la madrugada A pesar del helicóptero, de la patrulla de carreteras de las fuerzas del sheriff A pesar del bloqueo de las principales carreteras y autopistas Y a pesar de la vigilancia ejercida en Las Vegas por todos los hombres disponibles Jana Skosny seguía todavía en libertad La sala de conferencias del Palacio de Justicia fue durante tres horas un verdadero caos Llegaban continuamente mensajes de las patrullas Los agentes que habían tomado parte en el intento de captura estaban siendo interrogados En el hospital dos agentes habían muerto y otro se hallaba en estado de coma Todos los mecanismos de seguridad se hallaban funcionando al máximo Pero la mayor caza del hombre en la historia de Las Vegas continuaba en vano ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y ahora se dignarán escuchar mi absurda idea? ¡Kolchak, márchese de aquí! Warren, espere un momento Colchak lo vio todo, ¿no es cierto? Sí Todos los agentes a los que hemos interrogado no solo insisten en que Skosny poseía una increíble fuerza Sino que fue alcanzado por más de un disparo durante el intento de captura Yo diría 30 o 40 No, no, imposible Creo que... Tenemos dos alternativas O que el fugitivo fue alcanzado por los disparos O bien que todo su departamento de policía está ciego Masterson, admítelo, teníamos al sospechoso acorralado y no le capturamos Dejemos que Colchak nos diga su opinión Pero antes de que lo haga, quiero que quede convenido Que en agradecimiento por la ayuda prestada me garantizarán los derechos exclusivos de la historia Digamos que así será si decidimos dejarnos llevar por sus sugerencias con relación al caso Magnífico, pero si no la siguen perseguirán a ese espectro hasta el día del juicio final Colchak ya puede empezar a hablar Será un placer Todo aquel que participe en la persecución Llevará un crucifijo Y lo llevará siempre en el bolsillo Esto, caballeros ¿De dónde lo ha sacado? Tengo un amigo que tiene un taller de carpintería Le encargué unas cuantas Todos los agentes deberán llevar una Conjuntamente con un mazo ¿Acaso está sufriendo que clavemos una estaca en el pecho de Skosny cuando le veamos? No En el corazón Hay un calificativo que define eso, Colchak Quizá lo haya oído nombrar alguna que otra vez en su dilatada experiencia Se llama asesinato premeditado Solo así lo detendremos Ya han oído a sus hombres Todos se equivocan También pueden suspender la búsqueda a partir de este momento Pero es la única esperanza que tenemos para descubrir a Skosny Sorprendiéndole en el lugar donde vive y esperando a que amanezca para poder acabar con él Solo es vulnerable durante el día De noche es mucho más fuerte Sí, caballeros Odio tener que decirlo Pero parece que lo que perseguimos es un vampiro vivo ¿Ed? Sí, señor ¿Warren? Sí Tom, me gustaría asistir a esa reunión Está bien, Colchak Negociaremos con usted Pero con condiciones ¿Cuáles? Bridger llevará las cruces, los mazos, las estacas Pero lo que no hará es renunciar a los procedimientos legales establecidos Si es posible, Skosny debe ser apresado con vida y llevado a juicio ¿A juicio? Así es, Colchak A juicio De acuerdo, ¿qué recibiré a cambio? Tendrá los derechos exclusivos de la historia Bien Cuando todo haya terminado ¿Alguna otra condición? Una más ¿Cuál? Si su teoría no es cierta, saldrá de la ciudad en 24 horas ¿Lo acepta o no? De acuerdo, lo acepto Porque sé que tengo razón Y a ustedes les consta que la tengo ¿Verdad? Hasta la vista Yo me ocuparé de Manhattan Y del otro lado de Staten Island Cuidado, fantasmas de la noche Temblad, Colchak ataca ¡Raldo liked hasta lo que tienes! ¡Yatéj Filmin! ¡Nhtno! ¡Nhtno! ¡Nh edin! Espere, no se marche, Colchak Se diría que ha visto un alma en pena Es que no me ha reconocido ¿Qué estaba haciendo en mi asiento trasero? Solo quería hablarle Vi su coche aparcado en tren Para esperarle y me quedé dormido Sí, ya lo he visto Escuche Creo que he encontrado la casa Le dije a Dickie que me diera 30 minutos Antes de decirle a Bernie dónde estaba De ese modo podría ver la casa a solas Durante algún tiempo E impedir que la policía llegara antes del amanecer Algo que imaginaba que harían Sin importarles para nada mis instrucciones No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Shelley Forbes. Sáqueme de aquí, por favor. Sáqueme, por favor. Vaya, aquí tenía su banco de sangre particular. Sáqueme de aquí, por favor. ¡Gracias! Quédese quieta, enseguida vuelvo ¡Gracias! 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 ¿Te dejarán publicar esta historia? Claro que lo harán. Hemos hecho un trato. Qué raro eres, cariño. ¿Quieres que te acompañe al despacho? Tengo cosas que hacer, cariño. Déjame. Tengo que preparar la edición extraordinaria. ¿Por qué no dejas ese trabajo, lo tuyo? Carl, no empieces de nuevo. Y te casas conmigo. ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Soy buen cocinero y muy cariñoso. ¿Qué me dices? Verás, nena. Nos marcharemos a Nueva York. En canto, después de que esta historia... ¿De verdad quieres casarte? Ve a la luz. El éxito está asegurado. Sí, nosotros casados. Ahora, nena, sabrás de verdad quién es Carl Colchak. Aquí lo tienes, Vincenzo. Permíteme decirte que es sensacional. Sé que lo es, Carl. ¿Lo pondrás en la edición especial? Claro. ¿Con fotografías? Y en la edición matinal. De acuerdo, lo que quieras. ¿Pero qué te pasa? ¿Es que no te encuentras bien? No, no es eso, Carl. No es eso. Bernie te buscaba. ¿Sabes para qué? No, pero estaré en la oficina del fiscal. ¿Por qué no vas ahora a verle? Sí, desde luego. Colchak. Eres un buen periodista. Gracias. Hermosa mañana, ¿no les parece? Bernie, ¿me buscabas? Su nombre es Carl Colchak y tiene su residencia en Las Vegas. Claro que me llamo Carl Colchak. ¿A qué viene esto? ¿Qué ocurre? Carl Colchak queda detenido, acusado de asesinato. Le recuerdo que si lo desea, tiene el derecho de guardar silencio. No, no. De ninguna manera. No pueden hacerme esto a mí. Colchak. Considérese arrestado. Por lo que veo, han roto el trato que hicimos. Se diría que ha perdido usted la memoria, Colchak. Hace solo unas horas el Sherry Bridger vio con sus propios ojos cómo clavaba usted una estaca en el corazón de un hombre. Con este mazo. Un hombre a quien buscábamos para interrogarle, lo oye, no para detenerle. Ni siquiera había un cargo contra él. Usted obstruyó nuestra tarea y después de que consintiéramos en que nos acompañara, usted se nos adelantó bonitamente y mató a Jan Skosny antes de que pudiéramos intervenir. No ha dejado un solo momento de proclamar que ese cadáver era una especie de vampiro y que usted era el salvador del mundo. Se le acusa, señor Colchak, de asesinato en primer grado. Se alega locura. Tal vez salga bien librado. Pero le advierto una cosa. Prepárese a pasar en un manicomio el resto de su vida. Qué bien. Le saco las castañas del fuego y me hacen esto. Carl, ¿quieres sentarte un momento y escuchar con atención lo que... Bernie, tú estabas allí. Carl, ¿vas a escuchar? Este es su artículo, Colchak. Ya ha sido publicado. En la madrugada del día de hoy, el sheriff auxiliar de Las Vegas, al mando del comisario Warren Bridget, de 45 años, rodeó la casa de Jan Skosny y fue perseguido por la justicia federal. En el enfrentamiento armado, el fugitivo resultó muerto. Jamás. No se saldrán con la suya. No podrán parar... Será usted quien se pare, Colchak. Porque si se le ocurre abrir la boca, le encontraremos. Le haremos volver y con esta orden de detención le apartaremos de nuestro camino para siempre. Ahí están sus maletas. Cójalas y salga de la ciudad. Nada. Ahora. Nosotros nos ocuparemos del resto. Quiero hablar con Gail. Ya no está aquí, Carl. ¿Qué han hecho con ella? Nada. Solo le pedimos que tuviera la bondad de salir de la ciudad. Esa joven era un elemento indeseable, Colchak. Aquí no queremos elementos indeseables en Las Vegas. Carl. Yo no puedo hacer nada. Te ruego que me hagas saber tu paradero. Descuida. Estaremos en contacto. Todos los cabos sueltos, por lo tanto, se habían unido hasta configurar un hermoso nudo, el de la soga que rodeaba mi cuello. Al abandonar la ciudad, empecé a poner anuncios solicitando trabajo en todos los periódicos, desde San Francisco a San Luis. Hasta que se me acabó el dinero, claro. Hasta el momento no he obtenido respuesta, pero no por ello desespero, como tampoco de encontrar algún día a Gail Foster. Aunque quizá haya sido mejor así. De modo que esto es todo. Mi narración ha terminado y ahora son ustedes quienes tienen que juzgar. Debo advertirles, sin embargo, que si tratan de verificar esta historia, les resultará totalmente imposible. Más aún. En Washington no existe ya ningún archivo a nombre del sospechoso, ya sea el verdadero o cualquiera de sus alias. Y eso no es todo. En Las Vegas, todos cuantos intervinieron en el caso han abandonado la ciudad, o no hablan, o están muertos. No he vuelto a conciliar bien el sueño desde que sucedió todo esto. Y tal vez, les resulte difícil también a ustedes, porque en este caso, existe además un hecho realmente sorprendente. Después de la muerte de Jana Skosney, él y todas sus víctimas fueron inmediatamente incineradas. ¿Por qué? ¿Recuerdan la leyenda? Todos aquellos que mueren víctimas de la mordedura del vampiro se convertirán también en vampiros, a menos que antes sean destruidos. Así que piensen en ello y traten de convencerse a sí mismos, dondequiera que estén, en la tranquilidad de sus hogares, en la seguridad de sus lechos, traten de convencerse a sí mismos de que esto no pudo suceder aquí. Gracias. 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 Gracias.